Si los pones a ver, cuando los construimos, no tienen una medida. ¿Cuánto es el punto? ¿Cuánto es el punto? Entonces, lo que hace podemos tratar de entender la que los pertenecen los cabos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que pasa con la que los pertenecen los cabos? La taza esta que está utilizada la taza. Gracias.